Amela Sosa, que también estuvo presente ayer en la marcha y nos decía esto, mirá. Impresionante la gente, ¿no? Como apoya. Gracias, la verdad que estoy emocionada, no pensaba que iba a llegar tanta gente, pero ustedes acá, creo que, no es que creo, Silvina era una persona que todos queríamos, que todas apreciábamos, y la indignación más que nada también de la gente que se acercó hoy acá es porque no hay justicia, porque no puede ser que cualquiera vaya a matar, mate intencionalmente, porque esto fue intencionalmente, a ella la mataron de manera intencional y que siga libre como nada. Esa es la indignación, porque encima ya tiene una condena este hombre, tiene una condena de cuatro años de prisión y sigue libre como nada, ¿entendés? Hace dos años ganamos, hace dos años, ¿qué están esperando los jueces? ¿Esto sabés por qué pasa también? Porque no hacen su trabajo la gente que tiene que hacer, el Ministerio de Salud y los jueces, sino hay varias muertes que no tenían que haber sucedido porque si este hombre ya estaba preso en su momento, Mariano Caparrola no debería haber estado muerto, ¿se entiende? Entonces la justicia está ausente, por eso es el pedido hoy de la gente y el pedido de todas acá, queremos justicia. ¿Cómo estás vos después de lo que pasó con Silvina? Bueno, fue un momento duro el jueves también para vos. No estamos bien, obviamente, pero acá estamos en la lucha, acá seguimos luchando hasta el final, hasta no importa que haga lo que quiera, si me quiere poner una perimetral, si me quiere mandar amenazar, a mí no me importa, yo voy a seguir peleando por Silvina y por cada una de las víctimas y para que no hayan más víctimas, es la fuerza que a mí me mueve hoy en día y hace 7 años que venimos con esta lucha junto con Silvina y ganamos este juicio con Silvina y no puedo creer que hoy no esté, no esté para verlo preso, pero lo vamos a lograr Silvina, yo te lo aseguro por vos Silvi, por Mariano, por Romina, por Zárate y por toda la familia que está del otro lado escuchándome, que me imagino que la vida de ellos está destrozada. Vamos a lograr justicia por cada uno de ustedes y por todas nosotras también que nos arruinó la vida, lo vamos a lograr. Bueno, ahí estaba, ¿no? Fuerte la nota de Pamela. ¿Qué les pasa cuando la ven a Pamela? ¿Qué te pasa a vos? A mí me pasa que, pero me pregunto si ella debe tener culpa, qué debe sentir, digo, porque en su momento ella lo defendía a muerte a él, entonces digo, y ha hablado de Silvina y muchas de que se quería colgar y hacer más famosa, digo, hoy con el diario, viendo la situación de hoy, ¿cómo se debe sentir ella, no? ¿Qué debe sentir internamente? Igual yo la veo con una fuerza tremenda, de hecho en el anteayer, Lotoki salió de su domicilio una hora para ir a denunciarla a Pamela Sosa, le metió una denuncia por, creo que es calumnias, porque Pamela lo insultó en la puerta de su casa el día que fue sola sacada con la prensa. Sí, para organizar esta marcha también. Y le pregunté a Pamela por esa denuncia y ella me dice, lo quiere hacer para tergiversar las cosas, pero no me importa, yo estoy más fuerte que nunca y voy a seguir hasta el final, hace siete años que lucho y no voy a parar hasta verlo, por eso la veo con una fuerza increíble y la felicito. Sí, sí, a ver, yo lo que creo es un poco lo que, a ver, decías vos recién Pochi, indudablemente esta mujer debe tener una cosa interna de arrepentimiento, de, a ver, hasta de culpa quizás, porque ella defendió a un tipo que después también le terminó perjudicando su propia salud. Totalmente. Entonces, yo tengo piedad por ella, no sé, me da como una... Yo también, me parece que a todos nos puede pasar. Y pienso en Silvina, digo, Silvina, si vemos cómo se manejó ella en todo este tiempo, con las cosas que le decían, con todo lo que pasaba, cómo ella siempre tuvo como compasión por todos. Yo siento que se fue...